La cerveza tiene cuatro materias primas principales, la malta, la levadura, el lúpulo y el agua. La malta es un grano que se procesa y viene de la cebada, es decir, la cebada crece en el campo, la llevamos a una maltería o de la maltería obtenemos la malta. Nosotros tenemos que moler la malta. La etapa en donde nosotros mezclamos la malta con el agua, malta molida, es cocimiento, es la sala de cocimiento. Lo que estamos viendo acá son nuestras ollas. Nosotros en nuestro lenguaje la llamamos pailas, pailas de maceración. El resultante de la maceración vamos a llamarlo mosto. Vamos a tener que hervir el mosto y vamos a adicionar la tercera materia prima, el lúpulo. Es la planta que le da el amargo y aroma característico a nuestras marcas. Un especialista en lúpulo agarra el lúpulo y sabe si el lúpulo es bueno. El proceso se completa en ocho horas, ocho a diez horas dependiendo de las marcas. Luego del proceso de cocimiento sigue el proceso de fermentación y es aquí donde adicionamos nosotros la levadura. El proceso de fermentación se produce en unos tanques de acero inoxidable que nosotros controlamos. En la fermentación la levadura va a generar y va a producir CO2, va a producir el bajo contenido alcohólico que tienen nuestras cervezas. Y todo este proceso va a ser controlado por las temperaturas y cabe mencionar que cada receta o cada marca tiene su propia receta. Este proceso de fermentación dura aproximadamente diez días. Concluido el proceso de fermentación, tenemos unos tanques especiales donde vamos a madurar la cerveza. Vamos a reducir la temperatura a menos 1.5 grados Celsius para nosotros comenzar a fijar los sabores y aromas del producto cerveza. Después de cuatro días concluimos con el proceso de maduración. Por supuesto que podemos degustar la cerveza al final de la maduración, pero nos falta un paso para que la cerveza sea brillante. La filtración de la cerveza. Luego de la filtración la cerveza sale brillante como nosotros la conocemos. Son diez minutos en donde la cerveza a un flujo de 800 hectolitros por hora obtiene la brillantez que nosotros conocemos. Luego de la filtración viene el envasado. Donde nosotros a presión tapamos la botella, la cerveza permanece para menos de 12 horas antes de ser envasada. El área de envasado es un área compleja porque también tiene varias partes. Tienen que imaginarse que las botellas llegan del mercado y tienen que ser lavadas. Pero tiene que ser un proceso muy riguroso porque nosotros tenemos que obtener cero defectos. Es decir, todas las botellas que ingresan a la máquina lavadora tienen que salir limpias. Luego de la lavadora de botellas, la cerveza y la botella se van a encontrar en la llenadora. En donde las botellas en segundos, en velocidades de segundos, va a ser llenada la botella y taponada. ¡Suscríbete al canal!